Desde lejos Pura miel Hay algunos que preguntan Que cuál es nuestro secreto Para poder mantener Siempre nuestras almas juntas Yo pienso que la pregunta Es fácil de responder Porque tú me quieres Porque yo te quiero Y los dos estamos Muy enamorados Que somos dos almas En un mismo cuerpo Que los dos miramos Hacia un mismo lado Que son tantas cosas Las que compartimos Que un mismo destino Estamos tratados Que nos entendemos Y que aparte estamos Muy enamorados Muy enamorados Estamos Que son tantas cosas Que son tantas cosas Amén Amén Gracias.